También 11.17 de la mañana. ¿Y de qué les vamos a hablar? Es que las relaciones entre padres e hijos no siempre son fáciles. No siempre. Se interpone la diferencia generacional y el balance de la autoridad y además de todo de la comunicación también. Esta mañana nos acompaña Karina Duprés, una mujer fantástica y un emblema total del teatro y Fátima Torre, también grande actriz que está con nosotros aquí en Sal y Sal. Que nos vayan a presentar La Duda. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Me encanta estar aquí con todos. Nos encanta. Felicitándolos por este precioso programa. Muchas gracias. Que cada día está mejor. Gracias. Nos encanta verlas a las dos. Ay, no, estoy feliz. Queridas, nos encanta el trabajo de las dos y ahora con este nuevo remontaje de una obra que montaste hace un tiempo con tu señora Madre, la señora Magda, una gran actriz, y con tu hija Magda Karina. Pero ahora vuelve la obra La Duda ahora con Magda Karina como la madre y con Fátima como la hija. Pero una obra tan actual como antes, como ahora. No, como ahora. Está totalmente moderna, actual. Digo, natural. Todo lo que sucede entre padres e hijos, las luchas generacionales. Pues eso no se pierde. Ojalá nos llegáramos a entender todos muy bien. Pero es una obra formidable de Don Tomás Urtuzástegui, que es el autor. Esta obra hace un poco más de 20 años. Don Tomás se la mandé a escribir. Es exclusivamente para mi mamá. Y para mí... ¿Era un tema que tú tenías con tu madre, quizá? ¿Esta falta de comunicación o no? No, no, no. No, para darle chamba, literal. Oye, pero... No, pues yo quedé aquí. ¿Ve qué bonita historia? Y 20 años después, pues me toca ser parte de esto. Es un honor, la verdad. Soy como... Vengo de fuera de la familia, pero ya soy parte de la familia. No, oye... Pues una gran actriz, Fátima. Las generaciones cambian. Lo único de lo que estamos totalmente seguros son estas dos cosas. Uno de la muerte y dos del cambio. Pero la dirección en esta obra cambia, se va moviendo, van girando cosas. ¿En qué cambia un montaje al otro ahora con este nuevo montaje? Pues tiene que ser porque 20 años antes pues no es uno el mismo. Entonces, desde el punto de vista, ya un poquito más adulta, yo, pues es otro. ¿Qué tanto cambiaron? Y ahora, fíjate que yo veo ahora la obra viendo a mis nietos, por ejemplo. Yo ya tengo nietos de 20 años, ¿verdad? O sea, entonces, sí, esta relación de esta moderna juventud, pues te tienes que modernizar y tienes que cambiar muchas cosas. Es difícil. Adaptarse. Sí. Adaptarse a lo nuevo. Es que sí, dicen que renovarse, morir. Pero es que, por ejemplo, yo sí te preguntaba esto porque es un tema tan actual como lo era antes, pero nada más que ahora está la tecnología involucrada. Pero ¿cómo viven ustedes estas brechas generacionales? Por ejemplo, tú ahora que también eres madre, ya fue también. ¿Qué aprendes de esta obra? ¿Qué quieres no hacer con tu hija? Ya sé, sí. O sea, definitivamente, bueno, mi bebé tiene un año, entonces realmente me identifico más como la hija. Claro. Pero a mí me pasó que cuando me volví mamá, fue como, perdón, mamá, ahora sí te entiendo. Está cañón. O sea, está cañón, la verdad que uno cuando no tiene la madurez en cierto momento para entender a tu mamá y que, pues, obviamente, los padres también nos equivocamos, pero siempre estamos viendo lo mejor para nuestros hijos. Y como hijo, siento que no te das tanto cuenta de eso, ¿no? Nada más juzgas un poco. Entonces, en esta obra, lo que está padre, además de que cambió, pues, los temas actuales, obviamente, pues, a mí me pasó con Karina y Magda Karina, que Magda Karina, es que yo hacía esto, es que yo hacía lo otro. Y Karina decía, esta es otra obra, esta es otra obra. Es la misma, es la misma, pero es otra. Entonces, realmente la hicimos nuestra. Y sí, es un tema que tanto como mamá me identifico como hija y creo que todo mundo se ve identificada, además de que hay como partes, obviamente, de comedias súper ligeras y de repente temas muy fuertes. Como la vida real. Para quien no ha visto la obra y no sabe de qué estamos hablando en este momento, ¿de qué va la anécdota? Cuéntenos un poquito el tema de la anécdota. ¿Cuál es la duda? Ah, bueno, el subtítulo de la obra es ¿Te puedo entrevistar, mamá? La niña tiene que hacer una tarea, no hay nadie en su casa, solamente está su mamá. Y así empieza... Y se empiezan, obviamente, a tocar... A conocer. A conocer. Exactamente. Toca un poco ese tema, ¿no? De qué tanto conoces a tu madre, qué tanto conoces a tu hija y qué tanto quieres conocer, ¿no? Porque de repente en esta brecha generacional de los papás hacerse locos en algunos temas, la hija buscar la verdad, pero sin respeto, ¿no? Porque de repente, claro, los hijos también, y más ahora... ¡Ay, si yo ya enseñó! ¡Ay, señora! Oye, ¿ya se estrenó? Señora Bonita. ¿Se va a estrenar? ¿Cuándo se estrena? Mira, mañana vamos a abrir ya al público, primero Dios, a las 7.30 y 9.30. Ay, sí. El domingo a las 5.30 de la tarde. Volvemos la siguiente semana de viernes a Radio Domingo. Ok. Y el 30 será para todos los amigos. Pero ¿en dónde va a ser, Karina? ¿Dónde va a ser? En el Teatro Centenario. Precioso. Precioso en Centenario y Viena. En el Teatro Centenario 2, en Coyoacán, muy cerca, muy accesible. Recién remodelado. Recién remodelado. A una parte del circuito. Sí. Oye, ¿sabes qué me mola de ganar, Karina y Fatima? Escuchar la opinión de la gente al salir, porque me imagino que todo mundo se va a súper identificar con estos temas. No tienes que ser mujer, ¿eh? No tienes que ser solo madre, hija. Yo creo que es un tema familiar que vivimos todos, todos los días. Totalmente. Platícanle lo que nos pasa después de cada ensayo, que si llega alguien, ya sea como del equipo, a grabar o a tomar fotos o algo, termina la obra y quieren comentar y quieren platicar. Es que yo sí viví eso, yo no lo viví. ¿Quieren redirigir un poco? Sí. Vamos a estar ahí. No se pueden quedar con la duda, de verdad. No se queden con la duda y vayan. Vayan al teatro. El teatro es cultura, es una gran oportunidad de conocernos a nosotros mismos y seguir con nuestras vidas. Y aprender juntos. Gracias, Fatima. Gracias, Karina. Gracias, Karina. ¡Continuamos! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Continuamos! 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 Gracias por ver el video